Pablo Estesco, es esperanza, es ese, y ya lo vi, como dice, y ya lo vi, es esperanza, es ese, y ya lo vi, es ese, y ya lo vi, es ese, tranquilamente puede ser por SportsCenter, exactamente, pero no lo es, bueno, porque no, vamos a preguntar, estamos hablando de un equipo fundado por argentinos, la familia Ortega, en Japón, que juega en la quinta división del fútbol japonés, si mi memoria y mi reloj no falle, en este momento, dos y media de la tarde, bueno, está bien, para ellos está bárbaro, dos y media de la tarde, para nosotros también, nosotros los dos, 28 de la mañana, con la compañía de ellos, en vivo, mirá, ahí está la banda linda esa, bueno, donde hay un argentino, hay pelota y asado, ¿no? Obvio, siempre, Jorge, Gustavo y Pablo, abrazo grande, ¿cómo les va, muchachos? Bien, 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 es un gustazo poder estar conectado con ustedes, a todo el equipo, ahí detrás nochado, la verdad que muchas gracias por contactar. Jorge, ¿vos sos el técnico? Sí, y mi hijo acá, Gustavo, es el presidente del club y el ayudante campo acá, que, y mi hijo Pablo es jugador del equipo. Bien, bueno, primero, ¿en qué ciudad están? ¿Hace cuánto llegaron? ¿Y cómo nace esta inquietud de armar un equipo de fútbol? Bueno, estamos en Yokohama, al lado de Tokio, Yokohama es una de las ciudades más grandes acá de Japón, llegamos hace 19 años, en enero se cumplen 20 años de nuestra llegada, el motivo fue, a través del grupo de Atleta de Cristo, necesitaban un jugador de fútbol profesional que haya jugado en la selección argentina y que tenga el título de técnico. Y en ese grupo que estábamos todos los jugadores de fútbol que nos reuníamos los días lunes, Silas era el presidente, y bueno, el único que reunía los requisitos era yo. Entonces me preguntaron si podía venir, por lo menos por una semana al principio, porque Japón tenía el índice de suicidio más grande entre chicos de 12 y 15 años. ¡Qué locura! Realmente, por lo que había quedado, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre son la historia. ¡Guau! Y el fútbol y el deporte, como siempre, ayuda, ¿no? Ayuda. Sí, siempre. La idea era, a través del fútbol, tratar a los chicos japoneses, que son tan extremistas, sacarlos de ese pensamiento, ¿no? Tan crudo, tan rudo para nosotros, tan difícil de aceptar, ¿no? ¿Eso ha cambiado, por suerte, a lo largo del tiempo? O sea, la ley de la vida. No tiene nada que ver con nuestra charla, pero por otro lado, sí. ¿Ha cambiado ese índice lamentable? Sí, 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 cambió, cambió muchísimo, cambió muchísimo. Estaban, en ese año, en los primeros, hablar de primer lugar, la verdad que es una estupidez, ¿no? Pero bueno, ahora bajó muchísimo el índice de suicidio. Lo que pasa es que la cultura acá es muy extremista en Japón. ¿Qué va? ¿Por el éxito? ¿Por si las cosas no te salen? ¿Por dónde viene la mano? Más que nada, por ejemplo, ¿no? El padre doctor, el primer hijo sí o sí tiene ese doctor. No entra a un colegio importante, a una universidad importante, toma la decisión de suicidarse porque deshonra a la familia, ¿no? Qué barba, mira si quiero ser periodista deportivo. Durísimo. O sea, ¿eh? Claro. Se ríen. Tremendo, 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 tremendo. Pero bueno, con qué lindo fin, en definitiva, nace Esperanza SC. Sí. ¿Y hace cuántos años ya que están trabajando en el club? ¿Quién pude participar? Es un club que ahí vemos está en la quinta división del fútbol japonés en el ascenso, pero tiene divisiones inferiores, cumple un rol social. Bueno, mira, te comento yo un poco cómo es la historia. Bueno, empezamos en el 2003, estamos hace 19 años. Empezamos como escuelita de fútbol, éramos 60, 70 chicos, viste, de la escuelita. Empezó a crecer, los chicos querían, bueno, jugar para Esperanza en ese momento, no éramos equipo, éramos solamente escuelita de fútbol. Armamos equipos de inferiores, sería, para poder participar, querían, los chicos como que empezaron a tomarle cariño a los colores, a lo, bueno, a lo que es Esperanza, ¿no? Y, bueno, se empezaron a hacer, empezamos a crear todas las categorías inferiores y, bueno, llegó un momento que los chicos, bueno, querían ir a probarse equipos profesionales y, bueno, había buenos jugadores, se probaban y, bueno, viste como viene por todo lo que te comenté un poco mi viejo, son muy exitistas, viste, si no tienen una trayectoria elite, si no jugaron, yo qué sé, en la selección de la provincia o no son seleccionados, no tienen algún currículo fuerte, es difícil que te prueben un equipo profesional acá en Japón. Y, bueno, por eso dice mi viejo Agarro y dice, bueno, seamos el equipo profesional nosotros. Así que, en ese momento, crearon la primera división en una, estaba, a ver, en la división número 12, creo que es la más baja, ¿no? Mirá. Y, bueno, comenzamos con unos padres de los chicos que querían darle el sueño, bueno, ¿cómo te puedo decir? Forjar el sueño de los hijos y los técnicos, nosotros. Yo en ese momento cuando tenía 25. Estaba muy joven. Y, bueno, y empezamos y ahora ascendimos en 12 años, 7 categorías, creo que. Y ahora estamos en la quinta, 2 de la profesional y, nada, hay que seguir creciendo. Tenemos todas las categorías inferiores, tenemos casi 400 chicos en las categorías inferiores y, nada, lo que te estaba comentando mi viejo es fútbol. Pero, bueno, un poco más, ¿viste? La cultura, lo que es ser argentino acá es muy diferente. ¿Cómo tratan al argentino allá? ¿Cómo es un argentino en Japón? Vos decís sos argentino y relacionado ahí con el fútbol, ¿qué es lo primero que te dicen, Jorge? Es que no nos entiendan. La pasión nuestra es inentendible en todo el mundo. Nosotros vinimos a, bueno, primero era el aliento permanente a los chicos y dale, vamos, que se puede. Y eso a los japoneses les parecía locura. Primero para ellos se reían. Entonces, ante la exigencia que nosotros le poníamos, ya no entendía nada. Entonces, nosotros decimos que nosotros los argentinos tenemos mucha pasión. Queremos el objetivo de esperanza, que el chico de esperanza pueda lograr cumplir su sueño. Y el sueño se cumple a través del trabajo, del sacrificio. Y el japonés juega como vive, el japonés tiene todo. Por ejemplo, la ropa del club, los pibes se van, dejan todo tirado, se olvidan, ni saben. El papá viene y compra otro, no pasa nada. Allá en Argentina, tenés la ropa y la cuidada porque es la única que te da acá. Eso no es tan importante. Claro, claro. ¿Y hay algunos que pudo cumplir? Por ejemplo, un jugador que pasó por ahí por esperanzas, que haya saltado a un equipo de primera. ¿Hay alguna historia de esas? Sí, 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 sí. Tenemos un jugador del Kawasaki Frontale que está en la selección de Japón. Ese nació en el club, empezó por nueve años. En el club, y bueno, el club empezó a crecer y a mandar jugadores. Hay jugadores nuestros en varias categorías del fútbol japonés, en divisiones mucho más altas. La segunda, la tercera, hay jugadores nuestros. El chico este que llegó para el Mundial, pero está de un equipo. No sé si el japonés, Mitoma, el win izquierdo, que anduvo muy bien contra Alemania. Mitomita. Bueno, jugaba con él, eran los dos. Mira. Claro. Y bueno, esas son características. Y bueno, gracias a Dios se pudo sacar. Bueno, que llegó a la elite del fútbol japonés. ¿Y cómo se vive en Japón el Mundial de Fútbol que son tan tranquilos? Uno mira las fotos de los japoneses limpiando los estadios. Eso es tremendo. Arrancaron ganando la Alemania y perdieron una oportunidad increíble perdiendo con Costa Rica. ¿Cómo se toma en el minuto a minuto? ¿Es como en la Argentina o pasa y pasa y no pasa nada? No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Acá el japonés, en el momento del partido, sí está eufórico. Terminó el partido y se terminó todo, cada uno a su casa. Pase lo que pase. Acá no vas a la cancha, claro, pase lo que pase. Vas a la cancha, un estadio de primera división, el partido está muy bueno, está intenso y ellos están cenando, tranquilos, están cenando en la tribuna, mirando, comiendo tranquilos. ¿Y eso costó acostumbrarse a eso? ¿Costó acostumbrarse a eso vos viniendo, Jorge, y los chicos ahí? No, no me acostumbré nunca. Todavía no te acostumbras, claro, claro. Nosotros no entendemos eso. Nosotros exigimos siempre, exigimos, exigimos, exigimos. Te cuento una anécdota. Disculpa, acá, por ejemplo, en los partidos nuestros, mi vieja va a la cancha y alienta todo el tiempo, y hay japoneses que van a verla a ella, no al equipo, porque dice que es raro que una mujer aliente tanto y grite. Ah, es un espectáculo. Es famosa, por eso te digo. Es tipo mascota del club. Es la mascota del club. Sí, tal cual. Y van a verla a ella, que lo guste. Es que bueno, tras de esto estamos, la familia está metida, mis hijos, es hermoso lo que estamos viviendo nosotros en realidad. Escúchame, llegaron hace casi 20 años, están con el club. Cuando uno dice, va a visitarlos a ustedes en el club, ¿de qué consta el club? ¿Qué es una canchita y una cosita? ¿O han crecido de una manera que... Mirá con ese río. Cuéntenme de qué se trata el club. Mirá, 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 mirá. Esto era un basural. A ver. Esto era un basural. Ah, mirá, ah, mirá. Ustedes están en una especie de oficina ahí. Es la casa de mi viejo, mirá. Estamos en la casa de mi padre, que es al frente del club, mirá. Estoy en la casa de mi viejo y el ventanal, o sea que imagínate, se levanta. La gana es ponerse los botines. Vamos a aplaudir a la familia Ortega. Se fueron a Japón. No, salgo. No entendían nada, no entendían nada ustedes tampoco. Me imagino que debe haber sido por ahí el tema. Y generaron todo, es un monstruo lo que han generado. Felicitaciones. No, y Jorge jugó un partido en la selección. Claro, y si no, no podía. En el Edesma. Claro. La tierra del burrito Ortega también, ¿no? Y cómo viven ustedes en la selección. Porque también los japoneses miran el partido, euforia, termina y se van. Ya está. Pero ustedes a la distancia, me imagino que a la escaloneta, la deben acompañar con una ansiedad tremenda. A full, a full con la Argentina. Incluso, no viste, pero en la cancha hay bandera del club. Un club nuestro, pero hay banderas de Argentina. El otro día que ganamos, yo llegué hace tres días y llené de banderas de Argentina el club. O sea, nosotros vivimos de una manera diferente. Ganamos y salimos. Somos doce locos caminando por la calle con las banderas, la camiseta argentina a las seis de la mañana. Porque acá es a las cuatro de la mañana el partido. Y a las seis estamos todos con banderas. Ya después te mando fotos y te vas a reír. Porque parecemos extraterrestres. Qué linda historia. Qué linda historia, Jorge, que empezaste a forjar vos, después tus hijos, pero ni te lo imaginabas. Ni siquiera en sueños imaginabas que podías lograr esto. No, no, mirá. Esto fue todo logro, en realidad, a través de la fe, de la fe en Dios. Nosotros, la primera vez, esto que vos viste era un basural. Totalmente estaba tirado todo. Y bueno, nosotros vinimos con los pastores de la iglesia acá. Lo que a veces cuento, viste, es locura para la gente. Y sí. En ese momento que estábamos todos los pastores, decía, este lugar es posible para Esperanza, que nos presten, que si limpiamos un poco este lugar. Y en ese momento que estábamos hablando, que se pusieron a orar los pastores, Dios me dijo, este lugar es para vos. Mirá. Y vi todo verde, todo verde, los chicos corriendo, jugando. Y esa casa que está atrás es tuya. Yo me sorprendí, viste. Yo nunca había tenido una experiencia así tan fuerte. Terminamos de orar, les conté a los pastores y me miraron como diciendo, este se fumó un porro, este tomó tres litros de vino, imposible. No tenemos un peso nosotros. Y de un día para el otro, no sé, no sé de dónde apareció la plata, se compró este lugar, este lugar es nuestro, este lugar es el fondo de mi casa. Nosotros queremos con mis hijos a veces ir a tres, cuatro de la mañana a la cancha, prendemos la luz y ya está. Y juegan ahí. Es nuestro. Que loco. Jugamos todos con toda la familia. Bueno, la última. Y. La última, muchachos. Y les agradecemos, por supuesto. Si un argentino tiene ganas de irse a Japón hoy por hoy, y tiene ganas de prosperar y tiene ganas de crecer, pero no sabe, es japonés, si tiene dudas y qué sé yo, es un país que te abre las puertas, donde tenés posibilidades. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito eso. Japón, posibilidades hay. Está la barrera del idioma. Claro. Sí, está la barrera del idioma. Se habla poco inglés. ¿Inglés poco? Bueno. ¿Inglés poco? Se habla poco, se habla poco. Y lo poco que se habla, se pronuncia mal. Por eso es un poco difícil el tema del inglés acá en Japón. Pero conozco, argentinos hay pocos en el fútbol. Bueno, hay muy pocos en otros. Viste, en Tokio, gente que trabaja argentinos, conozco, pero muy pocos también. Pero bueno, posibilidades, obviamente, ¿no? Depende, depende de cada uno. No, nosotros vinimos de cero y mirá lo que se logró. Si ponemos con Maxi una parricita. Un parripollo podría ser. Un parripollo. Pero pará, parripollo, pero también le metemos entraña, proboleta, achura, chori, papafrita. Por favor, vengan a Esperanza. Es más, podemos poner el bufet de Esperanza SC, con esteco acá, si quieren. Con buenas ideas. Serán bienvenidos cuando ustedes quieran. Las puertas de Esperanza están abiertas a todos los argentinos. Esto es una isla argentina en Japón. Claro. Eso es Esperanza. Claro, claro. Bueno, nosotros tenemos nuestro museo de trasnochados todos los jueves. Estrenamos camisetas que nos mandan jugadores y emblemas del deporte. Ustedes con su historia pasan a ser un emblema del deporte argentino en el mundo. Así que si algún día vienen para Buenos Aires o alguien viene para acá, a nosotros nos encantaría tener la camiseta. Que mande la de Pablo, que no habló ahí, que está ahí. Perfecto, te mando la mía. Ahí está, Pablo. Yo soy 17, soy el club. En realidad, mi historia también es particular. Yo soy médico, traumatólogo, especialista en columna, y dejé todo para apoyar el sueño y la visión que tenía. Y bueno, gracias a Dios, el año que viene voy a presentar todos los papeles para obtener la licencia japonesa. Los aprobé este año recién, después de muchos sacrificios. Qué bueno. Qué lindo. Pero bueno, es como todo. Qué lindo historia. Toda la lucha, sigo apostando. Gracias a Dios, sigo corriendo. Qué bueno. Así que hasta que me den las piernas, hasta llegar al fútbol profesional, que ese fue mi compromiso desde el principio. Y bueno, estamos a dos años. Bueno, aplauso para la familia Ortega, que abrimos esta ventana a dos de la tarde. Les agradecemos mucho. Felicitaciones, Jorge. Mirá todo lo que has logrado. Abrazo grande a la distancia. Gracias, gracias. Gracias a todo el equipo de Trasnochado. Y bueno, las puertas están abiertas acá para ustedes cuando quieran. Gracias por este apoyo. La verdad que para nosotros, primera vez en 20 años que alguien nos habla. No somos el único equipo argentino, el técnico argentino, el único en Japón acá de Esperanza. Así que son bienvenidos. Muchas gracias, querido. Gracias. Ahí estaremos con el bufete. Con la parrilla. Bueno, no importa. Y festejamos mañana, festejamos todos. Vamos, dale, claro. Y sí. ¿A qué hora es el partido allá? ¿A qué hora lo dan allá? Cuatro de la mañana. Cuatro horas de diferencia. ¿Vos? Pero. Todo por Argentina. Abrazo. Salud. Chao. Salud. Mañana somos todos trasnochados. Vamos todavía. Vamos. Así me gusta. Abrazo.